Los 5 mejores bingo electrónicos para disfrutar en televisión. Recientemente compré el bingo lotería automática de chicos para jugar con mi familia y nos encanta. El juego incluye 48 cartones, 90 bolas imborrables y fichas para jugar durante horas. Es fácil de configurar y el diseño compacto es excelente para almacenar en cualquier lugar. Me impresiona la calidad de las piezas y la durabilidad del producto. Además, es un juego que puede disfrutar toda la familia sin importar la edad. Definitivamente recomendaría este bingo para cualquier persona que busque un clásico juego de mesa que ofrezca horas de diversión. Este bingo lotería electrónica de la marca chicos es increíble. Viene equipado con 24 cartones, 90 bolas imborrables y fichas de juego. Lo que más me gusta es la extracción automática de bolas aleatorias, lo que hace que el juego sea más emocionante. Además, las medidas son perfectas para tenerlo en la mesa, y es fácil de guardar en su caja. Lo he jugado con mi familia, y amigos y han sido horas de diversión. Es un juego clásico que nunca pasa de moda, y este bingo lotería electrónica es la forma perfecta de jugarlo. Lo recomiendo al 100%. Me encanta el Falomir Bingo XXL juego de mesa. Es un juego clásico que nunca pasa de moda. La calidad de los materiales es excelente, y la impresión de los números y las letras es perfecta, fácil de leer para todos los jugadores. Además, la posibilidad de jugar con muchos jugadores lo hace perfecto para reuniones de familia o amigos. Y la caja con asa lo hace fácil de transportar. Muy recomendado para pasar horas de diversión en casa. Compré este bingo eléctrico de CB Games, y he quedado realmente impresionado con su funcionamiento. El dispositivo es fácil de usar, y cuenta con una pantalla LED para mostrar los números que van saliendo. Además, viene con suficientes cartones de bingo para un gran grupo de personas. Este juego de mesa es muy divertido para toda la familia, y es perfecto para esas noches de juego en casa. En definitiva, recomendaría este bingo eléctrico a cualquiera que busque un juego de mesa emocionante y fácil de usar. Definitivamente vale la pena el precio. He comprado el juego de bingo de Cairo, y tengo que decir que es una excelente opción tanto para niños como adultos. Me encanta que sea modelo automático, así que no tienes que preocuparte por sacar los números uno por uno. El juego viene con 48 cartones distintos, lo que significa muchas horas de diversión para toda la familia. Pueden jugar de 2 a 8 personas, por lo que es perfecto para una noche de juego con amigos y familiares. En definitiva, es un juego de mesa tradicional muy divertido y que recomiendo totalmente. Nos vemos en el próximo vídeo.